Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este noveno capítulo de Blue Box Ya saben que en mi reacción sin censura está mi canal de Patreon, link en el comentario fijado o en la descripción Y que como siempre espero que disfrutes mucho el video, así que por favor no olvides dejarme tu buen like y tu comentario para apoyarlo Y ahora sí, vamos a la reacción Ay, otra vez lo del final, no La tristeza y la alegría Al menos Aunque viene lo más difícil en realidad, pero igual Es bastante Alisas Lo frustrado que debe estar F Estaré apoyando Ok Creo que se viene momento bonito entonces Ese es al que fueron, ¿verdad? Este inicio todo tranqui ¿Pero? Ay, el estudio Ya hacía yo tanto drama Así que estoy muy bien Estoy conmigo Para eso Estoy trabajando Llegué Vamos a ir Hacer Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Lo que quiero decir Lo que quiero hacer ¿Pero que quiero decir? ¿Pero que quiero decir? No te entiendes ¿Pero no? Todos están enamorados ¿Pero que? No te entiendes ¿Y todos estos? ¿Para? ¿Por qué la cara? ¿Por qué? Modo estudiosa. Parece que no es tan buena estudiante. Bueno, tan mala tampoco es. En pleno entrenamiento. ¿Está con todo? ¿Cómo debe ser? Ah, pero luego cuando repruebe. La carita que pone Hina. O quizás la evita un poco, no sé. El amigo efectivo, como siempre. Dándole directo el clavo. Pero quedó segundo. No, pues qué confianza. Bueno, al menos el senpai llegó. ¿Debe querer mejorar solo? ¿Qué es lo siguiente que le toca? Lo debe esperar el otro año. ¿Eso le basta? Hasta lo escribió mal. Al menos tiene la actitud. Ganar, inclusive este año. Lo humilló. Bueno, ¿y nuestro muchacho qué puso? Y las nacionales, ¿no? ¿Qué dice? Algo que no puedo cumplir. Obviamente si mejora, tiene más posibilidades de llegar. Pero me sorprende que... ¿Cómo que bajó su meta? No sé si es algo malo como tal. Heroína. ¡Paito! 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 Están haciendo ambas. Entrenando y estudiando. Se está esforzando bastante. Al menos eso nos muestran. ¡Paito! No me digas. Mal momento. Lo tarde que llega. ¿Cómo le afecta? Mira. En verdad está muy decepcionada no haber llegado. Eso que tiene la pulsera. El pie. ¿Todos aprobaron? A materia pasada no se le ve nota. ¿Itaiki? Supongo que sí pasó. Se está sintiendo mal, ¿no? Tiene la nariz roja. Yo creo que a Shinatsu le toca... ...cuidarlo como waifu. No va a ser que se nos desmaye. Al menos sí llegó. ¿Qué pasa? One Piece. ¿Cómo va pensando en eso? Si ni siquiera he hablado con ella. Pero es que no estuvo ni muy cerca tampoco O sea, no probó bastante Todos los buenos momentos Esto lo vuelve más duro Rehiscitar cada momento Y el buen soundtrack ¿Llegó? ¿Cómo lo supo? Pero que ofertó Ya que se nos muere el prota Bien hecho Eso es todo lo que un hombre quiere escuchar No lo quiere contagiar La carita Lo mandó a callar Si me lo dice así, toca callarse Más me pregunto cómo se dio cuenta Más que nada porque ella está ocupada Yo dije, momento waifu Ahí ya sabes que te puedes casar con ella 100% La carita Todo inocente el niño Ese shortcito Debe estar en el cielo ya el prota Un vistazo al futuro A ver No Ah, pensé que iba a decir que estaba malísimo Unos buenos besos Por favor Por favor Sí, no han hablado Pero porque es tan linda Me sirve ¿Me sirve? Cierto Me había hasta olvidado ya Ya no le quiere decir nada Si, eso iba a decir Ahora ni puede casi hablarle Peor decirle Ahí lo vio Que lo rebajó Pensamos Que se rinde Si, eso iba a decir Y ahora Mira esa carita Como que incluso tú Que se rinde Que se rinde Hasta lo que le dijo él Quizás Ojo No tengas miedo de apuntar alto Buenas palabras de ching Que se me preocupa Que se me preocupa Que se enferme No, no se encanta No se encanta Es demasiado linda Un ejemplo Y ahora Y ahora ¿Cuándo pensará ¿Cuándo pensará Declarársele Si su objetivo Ya falló No puede ni pararse A ver El momento anime Uy Ahora sí Ahora sí creo que subió La fiebre Y no se mueve Y no se mueve Qué guay Fuchi ¿Eh? ¿Sí? 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 ¿Qué está pasando? O sea Aunque no pase nada Igual están como muy cerquita Y así, ¿no? Mira tú Mostrando cositas Bueno Y luego de esto No hay nadie Que pueda negar Que Shinatsu Es top tier De lo más alto De waifus De esta temporada O sea Lo de ella Ha sido brutal En este capítulo Sobre todo con Ese final En el que literalmente O sea Hace Lo que todo hombre quiere De una waifu Que cuando esté enfermo Lo cuide Que sea atenta Encima por ahí Lo va motivando Por todo lo que había pasado Por haber perdido El ingreso a las nacionales Y esto O sea Literalmente lo hizo todo Y si eso no bastaba Encima Termina teniendo Este momento anime Ya saben La típica Que perdió el equilibrio Que me caí Que accidente Etcétera Etcétera Y se quedan Pues ya saben Como que así Los dos cerquita Pero lo más loco Es todo lo que pasa con ellos O sea Como se le acerca Porque una cosa es caerse Se ven así como raro Porque el momento es inesperado Y la típica que es Te apartas Como que dices Uy perdón Fue un accidente Etcétera Pero Shinatsu se quedó Inclusive como que Le fue tocando el rostro No es que Vaya a hacer algo más Pero el simple hecho De que no se aparte De inmediato Y que se quede Como en esa conexión Yo no sé O sea Yo ya no podría más Yo no sé Es que tras todo Lo que digo Ya digo Cuidarlo No solo darle la medicación Sino que también Por ahí le fue cocinando Una sopita y todo Para que obviamente Le vaya mejor Hablando de la medicación Y obviamente pues En general todo Luego encima Se puso a charlar con él Ya que como no podía dormir Quería asegurarse De que pueda descansar O sea Ella no se quería ir Hasta saber que le estaba mejor Hablando bastante bien De lo que le importa De lo mucho que le importa Porque eso lo haces Por alguien que Ya digo Lo consideras Te importa Pero hacer ese paso Aún más Y más Y más Ya no lo haces Por cualquiera O sea Mínimo le das la medicina Todo bueno Que te mejores Hasta luego Pero Si se quedó ahí O sea Ya digo Lo de ella Brutal Y con eso del cierre Más aún Es que no se puede ser Más wefo No se puede Todas las caritas Las risitas Las palabras Todo de verdad Que uno lo deja enamorado Está demasiado bien hecho eso Pero sí O sea Aparte de todo lo weifu que es Me gustó mucho Cómo lo apoyó Al prota Que ya vimos Que no tenía la meta De seguir luchando mucho O sea Obviamente quería entrenar Seguía frustrado Y todo Pero luego de haber perdido Él ya había bajado Quería mejorar Pero ya ni siquiera Apuntaba a las nacionales Y si no apunta Por ende se está exigiendo menos Así que Pues sí Básicamente es como Que se estaba rindiendo Al punto de que Ya ni siquiera ha considerado Declararle sus sentimientos A O sea Así que Bastante triste todo eso Pero como digo El aporte que le dio a Chi al final Pues él dice ¿Sabes qué? Hay que hacer unos pequeños cambios Porque a esa nacional Así como tú no te rendiste En tu primera vez Yo tampoco me voy a rendir Y tengo que llegar Y Pues sí Estuvo muy muy bueno De ahí a pesar De ahí a pesar de todo esto Que menciono Que fue prácticamente La mitad Para adelante del capítulo Todo el resto del capítulo Estuvo muy disfrutable Viendo por ahí Cómo estaban sufriendo Con los exámenes finales Viendo también Partes del entrenamiento Y cosas así O sea La verdad es que Se disfrutó Un ambiente un poco más calmado Y viendo diferentes cosas Capitulazo En verdad que capitulazo Así que Lo disfruté muchísimo Pero por eso Ahora quiero saber Qué pensaste tú Acerca de este capítulo Cómo viste estos Momentazos de Chi Y bueno Cualquier otra cosa Que quieras decirme Que no sea spoiler Ya sabes que la puedes dejar En los comentarios Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para pedir este video Y claro También te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Sígueme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo En la descripción Entonces Espero verte en el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out